Ricardo, hay que también, ¿cómo decirlo? Hay que entenderlos. Son clasistas, son racistas, son discriminadores. Nada más como ejemplo para escuchar tu análisis. Fíjate lo que escribe Denise Dresser. Solo como ejemplo, solo como ejemplo. Denise Dresser criticando las propuestas, las reformas constitucionales que ayer anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es académica. Y es académica. Ya que el presidente López Obrador presentó sus 20 reformas constitucionales, aquí van otras que sí mejorarían a México. Escucha bien esto, Ricardo, para que quede claro nuestro punto de esto que estás diciendo, que esos que se sienten superiores a los demás terminan haciendo el ridículo. Dice prohibir que el presidente mienta en la mañanera, prohibir los fiscales carnales, el nepotismo, el cuatismo y las adjudicaciones directas, como si Xochitl Galvez no tuviera sus hijos en la campaña. Prohibir que los lugares gobernados por Morena se conviertan en narcoestados. Obligar al ejército a hacer público los contratos de todas las obras en las que participa. Prohibir que el crimen organizado participe en el proceso electoral. Si se anda abrazando Xochitl con cabeza de vaca allá en Estados Unidos. Prohibir la prisión preventiva oficiosa. Prohibir que el presidente disponga de recursos públicos como quiera. Y aquí va mi punto para continuar el análisis del maestro Ricardo Sevilla. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido Morena a vivir en Iztapalapa. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Son o no son clasistas? ¿Son o no son discriminadores? ¿Son o no son hasta racistas? O sea, ¿Iztapalapa qué? O sea, explíquenme. Explíquenme por qué de una académica que sigue formando parte de las mesas de análisis de Carmen Aristegui mandaría una reforma constitucional para que todos los del partido Morena se vayan a Iztapalapa. Hazme tú el chingado favor que alguien me explique, por favor. Ricardo, ahora sí, discúlpame por la interrupción, pero es parte de esto de aquellos que criticaban al presidente por ser un aldeano macuspano. Creo que es una frase, una expresión de la propia Denise Dresser o el Mesías Tropical, diría Enrique Krause. Los que criticaban al presidente por no hablar inglés. Creo que lo más decente es hablar en español y que se use el traductor. Y ahora esto que vimos allá en Estados Unidos con Xochitl Gález. Yo cuando escucho este tipo de expresiones o las leo, me siento no solamente irritado, sino decepcionado. La realidad es que cuando escucho también que se habla solamente español, yo creo que hay que tomar eso con mucho cuidado. Creo que la mayoría de los mexicanos y de los hispanohablantes ni siquiera hablamos bien español. No conocemos que hay 21 tiempos verbales. No sabemos que es un subjuntivo. No sabemos que es un indicativo. No sabemos que son verbos regulares, irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Haríamos muy bien en decirlo sinceramente y aprender nuestra propia lengua. Expresar las cosas de manera más o menos congruente en el idioma que nos enseñaron, en el idioma que se supone deberíamos aprender. Pero estos personajes no tienen esa sensibilidad. Y si no tienen esa sensibilidad, mucho menos van a tener sensibilidad con el resto del pueblo de México. Y precisamente por eso están temblando. Porque este presidente está no solamente exhibiéndolos, sino está dejándolos en el completo ridículo. Y les tiemblan las corvas. La lengua se les hace pastosa del coraje. Tienen miedo. Tienen temor. Tienen coraje. Porque el presidente López Obrador, entre otras cosas, ha dado a conocer ayer un vigoroso paquete de reformas constitucionales. Porque no cabe duda, Vicente, de que el presidente López Obrador quiere terminar su sexenio trabajando y reformando. Porque es un reformador. Y quiere reformar a profundidad la vida pública de este país. Usted ya sabe que López Obrador tiene una energía imbatible. Lo ve todos los días, en la mañana, muy temprano. Y va a empeñar, que nos quede claro, hasta el último día de su sexenio, en que las cosas cambien y que mejoren para el pueblo de este país. Y ayer lo demuestra al presentar en el 107 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Por cierto, que el Metro Constitución de 1917 se encuentra en Iztapalapa. Y seguramente eso no lo sabe Xochitl Galvez, ni lo sabe ninguno de estos bribones como Denise Dresser. Bueno, pues ha presentado un paquete de reformas constitucionales que han hecho que las tripas de la oposición se retuerzan de rencor. Y son iniciativas, Vicente, de las que ya nos había hablado copiosamente el presidente, como la tan esperada iniciativa a la reforma electoral que propone, y me parece muy bien que así lo haga, la desaparición de las candidaturas plurinominales, de esos parásitos plurinominales. Perdóneme usted que se lo diga de esa manera, pero desde mi punto de vista es así. Nadie votó por ellos, solamente una cúpula. Se pretende también la reducción de diputados y senadores, por supuesto. ¿O qué? ¿Que vaya Dante Delgado y que se siga durmiendo ahí, a sus anchas? No. Uno de los objetivos centrales de esa serie de propuestas que hace el presidente López Obrador es que los montos que se asignan a los partidos políticos, partidos políticos parasitarios, si no, piense usted en el PRD, se asignan a la austeridad republicana, que ha sido, para bien o para mal o para enojo de la oposición, el sello distintivo de esta transformación. La propuesta es que también se reforme el Instituto Nacional Electoral. Eso es necesario, porque es imponderable que sean los mexicanos y las mexicanas quienes elijamos tanto a los consejeros que integran ese instituto. Imagínate, un instituto que fue creado a instancias de un neoliberalismo y que tuvo como su dirigente principal a Gutiérrez Barrios, por favor. Pues eso es lo que busca esta iniciativa. También que se elijan democráticamente a los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe, porque se lo hemos dado a conocer, la cantidad de corruptelas que se anidan en ese tribunal. López Obrador también propone ayer una reforma al Poder Judicial y esa reforma, aunque no le guste a los corifios del corporativismo, es urgente, es necesaria, porque desafortunadamente muchísimos juzgadores están gangrenados por la corrupción y no se han tocado el pecho, porque son insensibles, a la hora de liberar a criminales, ni al momento de emitir sentencias obedeciendo a intereses espurios. Ahí tenemos a los empleados de Ricardo Salinas Pliego, el usurero, siempre trabajando para él. Y de ahí la propuesta que a mí me parece francamente sensacional de que jueces, magistrados, ministros sean elegidos por voto popular. Pero los juzgadores le temen a la democracia, le temen a la voluntad popular y le temen porque saben que nunca han sido demócratas ni han trabajado para el pueblo de México. Y por eso se les ve tan enojados, tan resentidos, tan desesperados, tan capaces de ir a hacer el ridículo a Estados Unidos y vomitar estas sandeces ininteligibles. ¿Y cómo no van a estarlo, Vicente, si este presidente, López Obrador, con trabajo y ahínco diario, ha ido derrumbando ese edificio de privilegios en el que ellos hasta hoy siguen habitando cómodamente? Y tiene razón el presidente en hacerlo. En 36 años de neoliberalismo, todas y cada una de las reformas a la constitución de este país han buscado beneficiar a una minoría. Y cada una de las mutilaciones, de los recortes, de los agregados que los legisladores puestos al servicio de ese esquema neoliberal pues han trabajado con el sello distintivo que es el desprecio del pueblo de México. ¿Qué busca López Obrador? Se preguntan los columnistas desde ayer y hoy en los medios de comunicación de la derecha. Pues una cosa muy simple, devolverle a la constitución su espíritu humanista, su espíritu justiciero y social. Y eso es lo que precisamente no quieren los neoliberales. Yo pregunto, ¿qué de malo hay en la iniciativa de reformar las pensiones para las personas que al momento del retiro reciban el 100% del salario que ganaban cuando estaban en activo? ¿Por qué no tendrían que hacerlo? Pues ahí no hay nada de malo. Al contrario, se trata de darle a las personas, a los adultos mayores, una mejor calidad de vida al momento del retiro. Ah, ¿por qué eso? No se nos debe olvidar. Porque no lo habla López Dóriga, que Cedillo, que Fox, que Calderón fueron los encargados de derruir ese sistema de pensiones. Ellos son los causantes de que varias generaciones de adultos mayores hayan pasado hambre y penurias gracias a esas ínfimas modificaciones que hicieron en contubernio con los partidos políticos en ese momento. ¿En dónde demonios está lo pernicioso de una reforma que busca que se honre a la gente mayor? Pues en ningún lado. Pero estos grupos neoliberales que se aferran a la subsistencia, quedándose anquilosados, se niegan a que los adultos mayores reciban pensión a partir de los 65 y no a los 68. ¿Es que acaso Denise ya leyó el paquete de reformas? Por supuesto que no. Y por eso inventa estas estupideces que publiquen la red social de X. ¿Es malo, pregunto yo, o pernicioso que se proponga elevar a rango constitucional la universalidad de los apoyos económicos de las personas con discapacidad, sin que importe la edad que tengan? No, a mí me parece de enorme beneficio que se siente y que se asiente en la Constitución los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes. Yo no sé si Xochitl Gálvez conozca siquiera en el mapa la costa chica de Guerrero, que le pregunte a la gente de Coajinicuilapa, eso se lo vuelvo a decir para que lo, a ver si lo puede repetir, Coajinicuilapa, en lugar de estar hablando estupideces y sandeces, que vaya ya a la costa chica de Guerrero y que le pregunte a la comunidad afrodescendiente, afromexicana, si está en desacuerdo con lo que quiere implementar el presidente López Obrador. Por supuesto que no, pero como hay racismo, hay clasismo rampante, pues estos personajes siempre han tenido un talante individualista. ¿Por qué les duele que este presidente proponga elevar a rango constitucional programas del bienestar como Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Acaso no creen en el futuro de los jóvenes? ¿Por qué les afecta que se garantice la entrega de becas a jóvenes universitarios y se aumente las becas a nivel básico? ¿No creen en la infancia? No son menos importantes tampoco, Vicente, la reforma al salario mínimo, a la ley eléctrica, a la Guardia Nacional, a la desaparición de los órganos públicos autónomos, entre comillas, porque no son autónomos. Está también esta iniciativa contra el fentanilo, contra la revocación de mandato, contra la eliminación del fuero, contra la prohibición a nivel del maltrato animal que es tan relevante ahora que está el tema de los toros que tanto le gusta a Gabriel Cuadri. Ah, pero es que López Obrador, Sevilla, busca la desaparición de siete organismos autónomos y entre reguladores como se están quejando hoy, este día, en el periódico español El País. Bueno, eso no es un retroceso democrático como dice la oposición y no lo es, Vicente, para nada porque se necesita ser muy ignorante o ser un hipócrita como hay mucha gente lamentablemente en la oposición para pensar que los llamados órganos autónomos en verdad lo son, no son autónomos, nunca lo han sido y no es así porque los órganos autónomos nunca han creado su propia legislación y sus instancias de gobierno se integran con decisiones externas. Vea usted los consejos de los mentados órganos autónomos y se va a dar cuenta de los personajes que se anidan ahí y todo mundo debería saber que la autonomía no existe si depende de la intervención o de la influencia de fuerzas extranjeras. ¿Cuál autonomía hay en la COFESE? Ya dejémonos de cuentos, la autonomía no existe si depende de la no intervención o de la influencia de fuerzas extranjeras y desde hace muchísimos años porque es justamente en la época de Salinas y del Cedillato cuando esto despunta. Entonces, estos órganos autónomos están integrados en una lógica de reparto de posiciones en beneficio de grupos, de grupos individuales, los órganos autónomos en México son inexistentes aunque se lance y se expulse lava hirviendo por la boca en su defensa no ha sido de esa manera. Ya se preguntaba por ahí del 76, 77 Reyes Heroles el propio Reyes Heroles ¿qué son esos órganos autónomos? Él mismo lo decía Federico Reyes Heroles que publica en el Pasquín Excelsior debería saber que su padre decía que eran ranchos feudales y esos ranchos feudales que simulan la existencia de verdaderas instituciones autónomas son esos entes que quiere desaparecer el presidente que no han servido de nada son simulaciones ahí está el caso de las propias universidades la propia Universidad Nacional Autónoma de México entre comillas no lo es y desafortunadamente no lo ha sido desde hace mucho y menos ahora que está convertido en un asunto neoliberal entonces que hay ahí endogamia nepotismo y una especie de grotesca monarquía hereditaria de eso se están quejando en realidad Denise Dresser y todos estos personajes es que están representando al pueblo de México no no es así es una simulación bajo el cobijo de una falsa autonomía que nunca ha existido y perdón que me haya extendido mi querido Vicente pero es que no se habla de esto en los medios de comunicación corporativos de estos ranchos feudales los beneficiarios siempre han integrado camarillas que han aprovechado los recursos públicos se los han robado los han saqueado entonces que no vengan ahora a rasgarse las vestiduras es decir es que nosotros estamos a favor del INE estamos a favor de la autonomía de la COFESE del INAI eso no existe hay que hablar con datos duros la creación del INE inicia sus actividades el 11 de octubre del 90 y bueno pues ahí está este señor Gutiérrez Barrio es uno de los personajes más tétricos en la historia de este país y él es el máximo director de ese organismo después en manos de quien lo ponen en manos de todos estos personajes pasando por Chuaifed pasando por Pepe Goldenberg por Lorenzo Córdoba y eso es lo que tenemos que es que vamos a defender el Instituto Nacional Electoral la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la la el inventado INAI la COFESE digo hasta autónoma supuestamente es la Fiscalía General de la República que no ha servido para un cacahuate el Coneval yo veo eso muy eficiente estoy a favor de que el gobierno proponga desaparecer estos órganos autónomos creo que el presidente López Obrador va a tener un trabajo enorme que hacer pero pues va a tener ahí que enfrentar a esos dinosaurios del corporativismo a esos políticos añejos y longevos que se van a querer aferrar como lo han demostrado pero es una reflexión que se tiene que dar se tiene que dar mesas de debate para analizar profundamente cada una de estas 20 propuestas que hizo el presidente López Obrador pero si le preguntan a Federico Arreola se va a enojar porque tiene ahí su columna en SDP Noticias y está entre azul y buenas noches si le preguntan a Aguilar Camín pues está completamente enojado porque él recibe Chayotea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si le preguntan a Enrique Krause pues él es uno de los contratados ahí por el Instituto Nacional Electoral le hace trabajo a través de la empresa Clio a esos personajes hay muchos intereses de por medio mi querido Vicente que se tienen que analizar y que se tienen que analizar a profundidad pero yo francamente lo celebro celebro esto que el presidente presentó ayer en el 107 aniversario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 habría que hacer un análisis también sobre el gran Venustiano Carranza que ha sido tan defenestrado así es y no te tienes que disculpar